Yo sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero uno debe aprender a seleccionar a sus amigos, a ser selectivo con la gente que anda con uno. Y para sustentarlo voy a hablar de una teoría de la zoología, que se llama la teoría de los cinco chimpancés. ¿Qué dice la teoría? Básicamente que uno puede predecir el comportamiento de un chimpancé, el comportamiento y el estado de ánimo, si sabe con cuál otro chimpancé se rodea, con al menos cinco. Si sabe con cuáles son los cinco chimpancés más cercanos, se puede predecir el comportamiento de cualquier chimpancé. Yo no sé si ustedes sabían, pero tenemos una proximidad del 98% con los chimpancés y del 97% con los gorilas. Es decir, no hay ningún otro animal que comparta tanto parecido genéticamente como los chimpancés. Entonces, eso mismo que pasa con los chimpancés pasa en nuestra vida. Nosotros somos las cinco personas que nos rodean, básicamente. Y por eso uno debe ser selectivo con las personas con las que uno pasa el tiempo. Aparte, obviamente yo podría decir un argumento filosófico y es, es decir, que a poco tiempo, ¿yo por qué pasaría el tiempo con alguien que no aporta nada a mi vida? Y no estoy hablando de interés, estoy hablando de que por lo menos no me cause problemas. Y la mayoría de nuestros amigos nos causan problemas, al menos si no los elegimos. Yo sé que uno no debe elegir los amigos, pero tampoco los debe dejar al azar, tampoco. Precisamente, o sea, esa es la idea, que uno tenga estándares. Porque uno termina convirtiéndose en esas personas. Entonces, a lo que voy es, una amistad, obviamente, uno no puede elegir de quién ser amigo. O sea, no es como que cuando éramos pequeños, hola, mira, ¿quieres ser mi amigo? No, eso fluye naturalmente. Pero para que fluya correctamente uno debe estar en un entorno ideal también. Es decir, buscar personas que no te causen problemas y buscar como personas que tú admiras. Si tú te haces amigo de alguien que tú admiras, va a ser mucho más fácil que tarde o temprano te termines convirtiendo en esa persona que admiras. Eso es un argumento que doy yo. Obviamente uno no puede forzar la amistad, tiene que fluir naturalmente, sin ningún tipo de interés. Pero, teniendo en cuenta que uno se termina convirtiendo más o menos en las personas con las que uno más se la pasa, pues yo diría que uno debería ser un poco más selectivo y no dejarlo tan al azar. Evitar los amigos que te traigan vicios, por ejemplo, que te traigan problemas. O sea, porque te vas a terminar convirtiendo en esas personas y después te vas a arrepentir. Además, hoy con el acceso a internet, por ejemplo, yo no tengo muchos amigos, la verdad. Son pocos. Pero, irónicamente, o sea, estoy rodeado con las personas que más me la paso. Estoy rodeado de gente que no, o sea, no tienen relación conmigo, pero los leo todos los días. Estoy con ellos, literalmente. Y es gente de Japón, de Australia y de Estados Unidos. O sea, gente totalmente aparte de mi entorno, de mi vida, o sea. Y me estoy terminando, o sea, me estoy convirtiendo en esas personas, irónicamente. Tanto en filosofía, como en alimentación, como en ejercicio, como en inversión, como en conocimiento. En muchas cosas, o sea. Uno no se da cuenta, pero así funciona. Y yo creo que ustedes deberían saberlo. Ustedes, por lo general, son amigos de gente que se parece a ustedes. Y tal vez no es que ustedes se parezcan a ellos, ¿me entienden? Tal vez terminaste convirtiéndote en ese grupo de amigos, pero en un principio no eras así. En un principio tal vez no querías. O te gustaban otras cosas. Uno no se da cuenta. Pero sí, uno debería ser más selectivo con la gente que lo rodea a uno. ¡Gracias! ¡Gracias!